Bueno mi gente, saludos. Este gatito nos encontramos anoche en la marquesina de mi hogar y quisimos subirlo a nuestro hogar para poderlo alimentarlo y vamos a salir para Pesco a comprarle leche y un biberón para poderlo alimentarlo. Acompáñanos allá Pesco. Mi gente, nos detuvimos un momento para mostrarles este hermoso paisaje de nuestro pueblo de Aguadilla. Miren que hermoso. Allá abajo se encuentra el pueblo de Aguadilla. Vemos el paseo. La parte de la playa. Allá. Si miramos allá, hacia la izquierda y a lo profundo. Allá está el parque Colón. El pueblo de Aguadilla. El barrio de la victoria. Lo vemos allá al fondo. Hermoso nuestro pueblo de Aguadilla. Les invito a que si no lo han visitado, les invito a que lo visiten. Vemos muchas cosas. Muchas cosas turísticas, muchas cosas hermosas. Seguimos para Pesco para comprarle los alimentos al gato. Y vamos a ver si le conseguimos una botellita para poder darle su lechita. Así que, acompáñenos. Música Estamos llegando a Pesco. Vamos a ver como nos va. Un pequeño tapón. La fila del banco. Vamos a buscar un estacionamiento. Y tan pronto estemos dentro de la tienda. Le diremos cuál fue el proceso. Y si encontramos lo que está, vamos a ver pronto. Bueno, ya llegamos. Ya nos estacionamos. Vamos adentro ahora. Vamos a ver. 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 La leche. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Si encontramos una botella. De lo contrario. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Un próximo video. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.